No gente, esto no sirve de nada, no sirve absolutamente de nada, su rival los ve parados como unos boludos, esto es lo que sirve realmente, parezco lento en mis videos, pero no, miren como me ve el rival. El que está delante de King, soy yo, así es como me ven las otras personas cuando yo juego PvP contra ellos, rápido, molesto, no saben para donde carajo voy a salir, el defecto no engancha, etc. Y ustedes lo van a ver de mi cámara a los movimientos super lentos, porque son movimientos lentos, pero son movimientos justos, y eso es lo que importa, de nada sirve mover la cámara como loco de un lado a otro si vas a estar parado en el lugar sin hacer nada. Es preferible hacer movimientos lentos, organizados, pero que pase esto, que el rival no sepa para donde vas a salir, que el rival no te pueda pegar, que el rival esté totalmente desorientado, esto es lo que sirve. Les voy a enseñar como hacerlo, lo primero que tienen que tener en cuenta es el custom, principalmente dos botones, el cambio de arma activado acá, y el de agacharse del lado izquierdo, siempre del lado izquierdo, porque si lo hacen, lo ponen del lado derecho, lo va a estar estorbando para hacer el movimiento de cámara. Tenemos ya esos botones activados, vamos a empezar con el movimiento, el movimiento de cámara va a ser así, super simple, literalmente acá, de izquierda a derecha, de izquierda a izquierda, de derecha a derecha, le podemos agregar esto, lo que es el cambio de arma, y a esto también le tenemos que agregar esto, que esta es la parte más importante, el cambiar de dirección, el ir cambiando de dirección, vas corriendo, le cambia de dirección, vas corriendo ahí, pan, le cambia de dirección, le cambia de dirección, le cambia de dirección. Pero ven, son movimientos organizados, no son movimientos super rápidos. Algo que tienen que tener en cuenta muy importante es la paciencia, no vayan con la cabeza de que, ah listo, ya hago esto, no me van a pegar. Si les van a pegar porque tienen que aprender primero a hacerle el movimiento, y después saber cuándo hacerlo y cuándo no. Pero con práctica lo hacen gente, literalmente hasta lo pueden practicar en lo que es entrenamiento, venir acá como yo, en salas. Pero esto es grave, tipo ir corriendo ahí, le cambia de dirección y salís para el otro lado, no le van a poder pegar tan fácil.